Gracias por continuar con nosotros, ya estamos en nuestro segmento de Francamente y estamos realmente congratulados con la visita nuevamente de nuestros amigos de la Casa Azul, el maestro Carlos Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Casa Azul, y hoy nos trae como invitados a dos representantes de un grupo importante, independiente de Teatro en León, que ya han venido haciendo bastantes actividades y hoy tienen un proyecto interesante. Nos acompañan Carlos Calvillo y Efraín Gómez, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, la segunda edición tengo aquí del Necroteatro, es un proyecto muy concreto, me decían ya más o menos, ahorita ustedes me explican cuál es la temática y por qué el nombre del Necroteatro, pero el estilo es microteatro, digamos el formato. El formato es microteatro, sí. Perfecto. Platíquenos un poco, ¿por qué Necroteatro y qué nos van a ofrecer con este formato de microteatro? Bueno, pues el proyecto que nosotros traemos se llama así, Necroteatro, ¿cuándo la muerte vive? Es la segunda edición. Esta ya se había realizado hace un año, también para estos meses de octubre y noviembre, y en este año el colectivo decidió volver a montar este proyecto que tenemos. Es un formato de microteatro porque son piezas que duran 15 minutos cada una, entonces cuando la gente vaya al proyecto se va a aventar 5 piezas teatrales de 15 minutos, se hacen alrededor de toda la Casa Azul, y se llama Necroteatro cuando la muerte vive porque el tema que todas las piezas abordan es la muerte, y la muerte, bueno, se aborda desde diferentes géneros, estilos y forma de interpretarlas, ¿no? Entonces, son piezas todas alusivas a la muerte y de ahí el nombre. Correcto. Estaremos viendo humor negro como se le conoce, estaremos viendo quizás algo también de tragedia, no lo sé. ¿Qué es lo que nos podemos imaginar? Sí, los géneros que vienen todos, bueno, la gente cuando entre quizás si vaya con una perspectiva de la muerte, como si todo vaya a ser terrorífico o algo así, pero todas las piezas son algunas, es abordar el tema de la muerte de manera cómica, hay algunas que son piezas un poco más cómicas, unas son la tragedia, la violencia, hay una un poco inclusive algo de romanticismo en alguna también, entonces, bueno, se aborda y tratamos eso de que sea como una experiencia amplia y que la gente pueda ver diferentes estilos en el mismo formato de teatro. Correcto. Cardumen como tal ya es un grupo que tiene tiempo trabajando, ¿no? Así es. Pero particularmente en esta obra me mencionan aquí, están exalumnos de la UNAM, de la ENES, de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales. Sí. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se... La mayoría de los que estamos dentro del proyecto, estudiamos una licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales. Ahí, bueno, tuvimos el acercamiento con quien era nuestra profesora de la materia de teatro y, bueno, fueron varios a los que estuvimos juntos, entonces, bueno, ya una vez que varios ya hemos salido y junto con ella y más personas que ya se iban conociendo dentro del mismo medio, bueno, pues se decidió y se hizo este colectivo de teatro, ¿no? Es un colectivo escénico donde, bueno, hay todas las piezas. Estas también se escriben desde la propia mano de todos los... Son inéditas de todos nosotros y ahí se hizo el conjunto, ¿no? Entonces, pues todos somos ahí gestores, algunos culturales, otros interculturales, pero, pues, ahí estamos. De acuerdo. Pero entonces, digamos, el grupo está conformado por alumnos esencialmente. ¿Hay alguien también de nuestros... Sí, también en mi caso particular, yo no soy egresado de ahí, soy psicólogo, la ovejita negra. Sí, la mayoría viene de ahí, de la UNAM, pero no todos son así. Correcto. Yo creo que la parte importante de esto es el poder explorar otros formatos, ¿no? Distintos. El microteatro como tal se ha venido mencionando mucho, de cuáles son sus aplicaciones. Hay, evidentemente, otros grupos que están realizando también un esfuerzo similar en la ciudad, a un nivel bastante aceptable y con una oferta cultural. Maestro, lo platicábamos antes de entrar al aire, se tuvo que adaptar en la Casa Azula, en cierto modo, para poder dar cabida, pero lo importante es que se pudo hacer. La Casa Azula, al final de cuentas, tiene esa gran posibilidad de adaptarse a este tipo de montajes. Sí, afortunadamente el espacio se ha prestado para poder exponer este trabajo a los jóvenes y, desde luego, la Casa Azul está disponible para ellos y para todos los muchachos que están emergiendo en el arte aquí en la ciudad de León. Algunos que conocen ya la Casa Azul, conocen el primer piso, conocen la parte donde está, digamos, la estancia, donde se han desarrollado ya incluso galerías. Sí. Este proyecto de microteatro es el que hace por primera vez que se aproveche, quizás, en un porcentaje mayor las instalaciones de la Casa Azul. Sí, así es. Para el formato que están trabajando aquí los jóvenes, desde luego se adapta perfectamente. Sí. No hay un espacio ideal, porque para el formato tampoco hay espacios suficientes. Y siempre se quisiera tener muy vastas. Así es. Sin embargo, ya lo practicaron este sábado pasado y creo que les fue muy bien y esperemos que tengan éxito en las siguientes funciones. Por supuesto. ¿Es la primera vez que ustedes hacen microteatro como tal? ¿Es el formato que primero se explora o ya lo han venido a desarrollar? No, realmente es la primera como necroteatro. Digo, la segunda edición, entonces ya van dos años, pero sí realmente ha sido solo como proyecto de necroteatro. ¿Qué rondales destacan ustedes como desarrolladores? El microteatro, platicamos, por ejemplo, con los que trajeron el formato de microteatro, que están en este momento desarrollándolo. Ellos hablaban de ventajas importantes en lo que tiene que ver con el contacto con el público, la asimilación precisamente de las historias en 15 minutos se vuelve mucho más dinámica. Pero ustedes como desarrolladores, ¿qué ventajas le ven? Han hecho teatro en un formato más clásico. En esta ocasión, como microteatro, ¿qué destacaría? Bueno, tal cual, así como el formato microteatro que viene aquí, bueno, nosotros, como decíamos, es la segunda vez que lo hacemos. Y ahorita pues está como muy, hay ya varios espacios que también lo ofrecen y está padre porque, bueno, pues se enriquece y hay más oferta cultural y la misma gente va haciendo ruido y va, ¿no? En eso ganamos. Ajá. Y en este caso, lo de nosotros, bueno, es que son, este mismo microteatro te permite que las piezas tienen que ser en las salas, en las salas muy chicas que hay incluso ahí en Casa Azul. Y es el contacto de menos de un metro, ¿no? Hay una pieza en donde sucede una situación en una cocina y está tal cual montada la cocina y la misma gente se puede sentar al lado, en la mesa, de los mismos protagonistas que comen, ¿no? Entonces, es un acercamiento bien padre con la gente porque van y te van siguiendo y es como si están ellos de espectadores como un tanto, a veces hasta morbo, de estoy dentro de ahí como si no me vieran, ¿no? En esta cuarta pared que puede algunas piezas tenerlas y otras no las tienen. Sí tienen el contacto tal cual con la gente. Sí, así es también como la parte de abordar otros temas, más en corto con la gente, ¿no? Y la parte de, a lo mejor, esa complicidad que tienes con el público más de cerca, incluso hasta la voz, ¿no? No tienes que, pues estás hablando aquí tal cual, la gente te está escuchando. Tiene una modula igual que en el teatro. Sí, claro. Si no hay es proyectar y que te escuche el último, ¿no? Aquí, digamos, es un poco más íntimo. Entrémosle un poco a la médula del evento. ¿Cuáles son las obras? ¿Cómo se titulan? Que nos puedan platicar un poco de ellos, sin que nos cuenten y nos exponen aquí el asunto. Este, digamos, los títulos que nos van a presentar. Ok. Bueno, está El Cín Mágico de Bretowski. Es una obra que habla de la parte oscura del ser humano, la parte mágica, ¿no? Todo se desenvuelve detrás de un breve espacio de 15 minutos donde pasa el primer acto, estás esperando el segundo y en ese inter se desenvuelve la historia. Pues bueno, ya se irá desarrollando, ¿no? Pero en sí, la medular es el espacio, la parte mágica y la parte un poquito oscura del ser humano, como detrás de un escenario a lo mejor ya es otra cosa, ¿no? Tú ves a los actores y ya detrás, pues, nada que ver, ¿no? Otra parte es la de floricidio. Hay otra pieza, se llama floricidio. Esta es la que pasa justo en una cocina, es una escena un poco romántica entre una pareja y, bueno, va a pasar algo en la escena que va a detonar ahí una situación un poco dificultosa entre estas dos personas, ¿no? Pues ahí habría que verla. Hay una pieza que se llama Periferia. Esta aborda el tema trans, que, bueno, es muy importante también concientizar y que la gente pueda conocer también del tema, ¿no? Hay una, la otra pieza se llama Tortuga, que esta nos habla un poco de la cuestión de desaparecidos o como de estudiantes que luego ha pasado y sigue pasando, que empieza a ser parte de la violencia y es la muerte también de tantos jóvenes, ¿no? Entonces, esta pieza trata de reflejar un poco de ello. Y ya nuestra última pieza se llama... Mucho gusto, encantado. Pues se desarrolla, es una pieza un poquito cómica y, bueno, pues es una fiesta, estás ahí en la escena con los actores y, bueno, pues trata temas cómicos, no quisiéramos ahondar más para no... Humorísticos. Ajá, para no revelar, pues, la historia. Correcto. Pues se toca muy ambicioso, digo, creo que la diversidad pone un reto primero a los guionistas, segundo a los actores, ¿no? A los que intervienen y a los que desarrollan y realizan el montaje. Creo que también es una parte importante. Sí, sí, claro. Pues la verdad, la verdad sí se escucha muy atractivo. Creo que es una parte importante, maestro, de, nuevamente, yo insistería mucho en ese asunto, la Casa Azul abriéndose a estas manifestaciones distintas, culturales. Y, sobre todo, el poderse abrirse a disciplinas que en sí mismas son complejas porque empiezan a explorar este tipo de formatos, ¿no? Y, bueno, se abre un mundo en cada disciplina que abre la Casa Azul. Es correcto. Pues, más que nada, la versatilidad de los jóvenes. O sea, para pasar de temas muy escabrosos a un tema, pues, posiblemente cómico, pues hay que tener bastante agilidad, ¿verdad?, para poder hacer las participaciones. Entonces, pues sí, yo creo que definitivamente estamos comprometidos con estos proyectos y, pues, aprovechando también, este mes de octubre tenemos dos actividades muy importantes para comentarlas de una vez. Hay un festival de música que organizó un muchacho que se fue a trabajar con nosotros, un festival de rock. Están invitados 12 grupos musicales de todo tipo. Van a empezar desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Ahí se pusieron de acuerdo y decidieron montarlo así. Y luego vamos a tener el Festival del Arte en la Calle de las Artes, que es a fin de mes. Por ahí les vamos a llegar la información más concreta del programa. Entonces, son las actividades que tenemos ahorita en Puerta, en la Casa Azul, y que definitivamente, pues, son los compromisos del mes y que queremos que nos vaya muy bien. Y, sin duda, cada vez más intensa la actividad en la Casa Azul. Estamos con todo, como decimos. Sí, sí, y cada vez se incrementa mucho más. Y, pues, bueno, yo la verdad les quiero agradecer muchísimo que hayan venido a Zona Blanca, a la revista de La Una. Les deseamos mucha suerte. Yo creo que es parte, finalmente, de lo que decíamos. El que gana es el ciudadano leonés, con ofertas mucho más diversas, con estos formatos que quizá incluso se adaptan, no sé si coincidan conmigo, se adaptan incluso a veces al ritmo de vida que a veces tiene el espectador, al que va al teatro. En ocasiones cuesta trabajo desarrollarse un poco de su rutina diaria, irse a una obra de teatro que a lo mejor dura una hora y media, dos horas. El microteatro está hasta para eso, es bueno. Sí, así es. Para adaptarse. Sí, claro, claro. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. Haremos nuestro vuelco, nuestro espacio. Yo en lo personal lo haré para irlo a saber. Y, evidentemente, pues, y de hecho, conocer la Casa Azul. Cuando gustes. Esa es una gran pena que tengo con ustedes, porque no conozco la Casa Azul. ¿Por qué no organizas una visita, un programa ahí? Tenemos un espacio muy bonito ahí arriba, en el cuarto piso, donde se ve toda la ciudad, y puede organizarse una especie como de programa extraoficial. Gente que no se me hace mala idea, vamos a platicarlo. Sí, estás muy claro. Yo creo que estaría muy padre hacer la revista de la UNA en ese espacio. Así es. Si nos permiten, pues yo creo que vamos a aprovecharlo. Y, evidentemente, darle cabida a los que hacen la Casa Azul. El esfuerzo que realizan realmente se me hace muy loable. Muchísimas gracias. Vamos, muy amable, y te esperamos el próximo sábado. Perfecto. Muy amable, gracias. Ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias. Les repito, es Carlos Hernández, el maestro, director de la Casa Azul. Carlos Calvillo y Efraín Gómez, integrantes de Cardumen Colectivo. No se lo pidan. Necroteatro, en formato microteatro, en la Casa Azul. Muchísimas gracias. Continuamos. Gracias.